El Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias del Cesar se prepara desde ya para atender los casos que se presenten este fin de año en el Cesar. Así lo manifestó su director René Hurón, ACNC Noticias, Valle Dupar. Desde el CRUDE del Departamento del Cesar venimos estos cuatro años haciendo todos los planes de contingencia, planes de emergencia y capacitando en todo lo concerniente al tema de intoxicación por fósforo blanco y por pólvora. Este mes de diciembre son los meses donde hay más incidencia de accidentes por estos eventos y en estos momentos contamos con toxicología y con unos insumos para el tratamiento de intoxicación por pólvora y por fósforo blanco, al igual que toda la red pública y privada, el departamento está activada desde el momento que nos den las directrices del Ministerio de Salud y la Protección Social para darle seguimiento. Como CRUDE tenemos que hacer notificación cuatro veces al día de todos los eventos que se presenten a nivel de todos los municipios y pues hacerle un seguimiento constante y de notificación a los entes de control en el momento de presentarse uno de estos casos. El funcionario de la red de emergencia pidió al nuevo alcalde de Valle Dupar, Melio Castro González, activar en Valle Dupar este servicio para bienestar de la población de todo el departamento.